¡Ya está! Bueno chicos, es importantísimo que vayamos a canjear las cartas de este Luigi. Tenemos que ir a canjear la cartita con la vidente que si no me equivoco se encuentra aquí adelantito en esta sección de por acá. A ver si sí es. Ok, sí llegamos aquí con la doña. Hola madame, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Necesito su ayuda otra vez. Ahí te voy San Petersburgo. Eso. Hola señora, ¿cómo se encuentra? Oye, ¿pero qué objeto tenemos aquí? A ver, enséñamelo por favor. Enséñaselo a Madame Clariboya. ¿Qué es esto? Oh no, pero si no es una más nada más y nada menos que una carta de Luigi. Dámela. A ver, te la voy a leer de una vez ya que tú no sabes leer. Yo tengo licenciatura en lectura de cartas. A ver, vamos a ver. Oh, dice a ver. Cuidado, Bus, Mario. ¿Qué, eso es todo? Bueno, pues no es muy novelista este tu hermano, ¿eh? Bueno, seguramente lo debía de haber escrito mientras corría. ¡Ah! ¡Aquí vienen! ¡Los espíritus vienen! ¡Vengan espíritus de poder! ¡Vengan a la vista! ¡Enséñenme las terribles cosas que pasaron esta noche! ¡Bola de cristal! ¡Símbolo del clan! ¡Usa tu poder para enseñarme lo que puedas! ¡Enséñanos a Luigi! ¡Da luz de los espíritus! ¡Empieza a enseñarme! ¿Qué? ¡Oh, no! ¡Tu Luigi está... ¡Oh, no! ¡Está imprisionado! ¿Pero dónde? ¡Oh, no! ¿Dónde fue atrapado? ¡Sí! ¡Una pintura! ¡Tu hermano Luigi fue prisionero! ¡Fue atrapado en una pintura! ¡Mi orbe me muestra un viejo altar y... ¡Ay, vamos, maldita pelota tonta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tu Luigi está atrapado en una pintura! ¡Ay, no me puedo concentrar! ¡Los espíritus me dejan! ¡Ah! ¡Si quieres saber más del Luigi tienes que traerme más cosas! ¡Ah! ¡Está bien, señora! ¡Usted manda! ¡Usted manda! Antes de irnos hacia nuestro siguiente objetivo, chicos, tenemos que ir a regar las plantitas para conseguir nuevos objetos. Ya que, eh... si no mal recuerdo... Antes de cualquier cosa, voy a ir a regar las margaritas que se encuentran en la siguiente sección de... ¡Oh, sí! ¡Mucho dinero! ¡No sé cómo es que obtuve mucho dinero! ¡Pero dinero, 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 dinero! ¡Cuchao! ¡Mucho dinero, canar! ¡Carnalations! ¡Super Carnalations! A ver, vamos a ver si funciona este ratón. ¡Mmm! ¿Qué? ¡Mmm! ¡No! ¡No funcionó! Se cancela, gente. Valió gorrísimo. Vámonos a la siguiente sección. Bueno, ya estando aquí, vamos a tomar esta agüita. Venga, chepa acá. Es hora de que reguemos unas margaritas. Recuerden, chicos, esto a partir de que se desbloquea el poder de agua, tenemos que regarla en cada área para que al final nos dé un montonal de dinero. Si quieren conseguir el mejor final de este juego, es importante que le echen muchas ganas y vayan a regar muchas plantitas. De hecho, yo voy a ir a hacer eso. Mira nada más esta chulata. Hermosa. Hermosísima. Esta se encuentra, chicos, aquí en el 1F en esta sección para que no se les olvide. Porque a mí, francamente, se me había pasado. Bueno, ya que hicimos esto, chicos, ha llegado el momento de irnos a nuestra próxima sección. La cual se encuentra por aquí abajito. Vamos a avanzar poquito a poquito y abrimos esta puerta. Con mucho cuidado, Luillardo. Con mucho cuidado. Mira nada más cómo se le mocha el brazo a Luillardo. Digo, Mariano Osorio. Mariano Osorio. Mariano Osorio. ¿Qué onda con el brazo de Mariano? Estoy un poco confundido. Oh, no. Oh, no. Es la sala de billar. Oh, no. Recuerdo este lugar y sus dificultades técnicas. Ok. Antes de cualquier cosa, chicos, aquí va a pasar algo muy importante. Sale un fantasma de dinero. El cual, si pegamos aquí... ¿What? Ah, no salió. Salió un corazón. Ahí está. Ahí está. Te tengo. ¡No! Se desfumó el desgraciado. Voy a ver si se puede reiniciar el condenado. Vamos. Quiero dinero. Dame dinero, carnal. Dame dinero. No. El fantasma de dinero ha desaparecido. ¡Maldición! Esto te va a salir caro, hombre muguroso. Recuerden que los fantasmas de dinero salen prácticamente una sola vez y valió gorro, gente. Así que aguas. Hay que lanzarle a este men una de sus pelotitas. Ahí está. ¿O no? Vamos, vamos. Rápido, 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 rápido. Y... Vamos, vamos, vamos. No puede ser. ¿Cuántas veces le tengo que pegar a este carnal? ¿Cuántas veces tengo que pegarle a este carnal? A ver. ¿Qué? ¿No va a decir nada? Ok. Es una pintura, pero no puedo llamarla arte. Ah, no. Pues sí. A ver, ¿y este brother qué? ¿Quieres un poco de esto? Oh, bueno. Vamos a calmarnos, hijo. Vamos a calmarnos. Ahí está. ¡Te tengo! ¡Es hora de atrapar otro fantasmita! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Vente para acá, muguroso! ¡Groserito! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Fantasma de pacotilla! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Toma todo el dinero, carnal! ¡Toma todo el dinero que se pueda! ¡Ah, no más! ¿Otra vez tengo que atacarlo? Mmm, dale. Está bien. Está bien. Vamos a esperar. Esperó, hijo mí. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Eso. ¡Ah, Jesucristo! Bien, 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 bien. ¡Ataque a Luigi Nario! Digo, Mariano Sorio. O Mario Astonario. ¡Eso! Ustedes entienden. ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Perfecto! Oh, no. Hay un bug por aquí. Bueno. No sé por qué me sorprende. Hay bugs en todos lados, ¿verdad? Al mismo tiempo. A ver aquí. ¿Fantasmita? Ah, no. No salió fantasmita. Sí, dineros. Aunque son unos cuantos goldones. Están súper chidos. A ver. ¡Fantasmita! ¡Eso! ¡Soy buahú! ¿Qué? Ok, ok, ok. Está cool, está cool, está cool. Es estado. ¡Nuevo buah atrapado! Sí, 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 sí. Muchas gracias, señor desastrefesor. ¡Oh, no! Recuerdo este lugar. Recuerdo este lugar, gente. Este lugar no pinta nada bien para alguien como yo. Yo, un marianosorio. Atrapado en este lugar. Llamado Bidushki. A ver, vamos a checar si por aquí hay algo. Tampoco hay nada. Bueno, pues ya sabemos qué hay que hacer, chicos. Esta es la sala de proyecciones. Aquí se van a armar los guamazos. Ahí empiezan a salir fantasmas. Bien, 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 bien. Hay que fijarnos en la sombra, chicos. Eso es lo más importante de todo. En cualquier momento debería de salir otro. La sombra también se proyecta así. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Se está proyectando. Y otro más. Listo, 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 listo. Y... ¡Excelente! Tranquilo, Mariano. Tranquilo. Oh, wow, 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 wow Eso Ok, 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 viene alguien más Te tengo, 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 te tengo Cuidado, cuidadation, ¿dónde está ese men? Ok, ese men está por aquí Ah, cerca, casi lo atrapo Casi lo hacemos en perfect, gente ¡Ajá, te tengo! Ah, no puede ser Qué trampa, carnal, qué trampa Qué chafa está esto This is insulting and unacceptable Ahí está Te tengo Muy bien Oh, un guante, ¿qué? What? Has conseguido el guante de Luigi Está un poco sudado Qué asco Ok, vamos a buscar al buque que se encuentra por aquí ¿Aquí? Hijo de su madre, se me escapó Ok, no, 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 no Aquí está ¡Hora sí, Bumuguroso! ¡Soy Shambú! Fresco, limpio, Shambú Buen juego de palabras, Carnalition Pero eso no te va a detener De que yo te pueda detener y destruir Muy bien, muy bien Oh, no, está diciéndonos algo más este mes Pero ya no lo alcanzé a leer Bueno, conseguimos 20 Bum, señoras y señores Qué felicidades Y esta cosa me la puedo llevar, si no mal recuerdo Pero va a salir contraproducente A ver qué pasa Sigue jalando Sigue jalando, Carnal Sigue jalando No entiendo esta trampa de aquí, pero bueno Espera, ¿me la puedo llevar? ¿Puedo arrancarla? Please, que salga dinero Please, que salga dinero Qué buena trampa Bueno, mi gente, vamos a tomar el baúl Que se encuentra por aquí para la próxima llave A ver a dónde nos manda Ay, Dios mío, aquí no hay llave Solo dinero Bueno, está bien Jalo, jalo, jalo Me interesa también el dinero Por supuestísimo ¡Hija! Mucho dinero Come on, come on, baby Come on, baby Come on, baby Come on, baby Like my fire ¡Hija! Mucho dinero, Ashki Bueno, no estuvo nada mal Ahora lo que voy a hacer, chicos Es transportarme aquí Con el poder del espejo Vamos de regreso al inicio de la mansión Excelente ¿Qué tranza, Toad? ¿Qué haciendo? ¿Qué me platicas? Hola, Luigi Qué gusto verte otra vez Oye, te falta mucho para rescatar Luigi, la verdad es que ya me está dando hambre Ah, no te puedo asegurar mucho Pero digo que estoy cerca de progresar en esto ¡Bien hecho, Mario! ¡Rífate! Gracias, gracias, gracias Muchas gracias Ah, estos Toads creen que la vida es fácil Y que todo lo van a conseguir bien sencillo Mugres flojos Ojalá todos fueran como el Toad de la película Todos queremos ser ese Toad Y ayudar a Mariano Osorio Bien hecho, Luis Yardo Digo, Mariano Abrimos la puerta, Ashki Y ahí te voy, San Petroski Qué miedo Qué miedo, gente Lo hace bien tétrico esto ¡Ah, no! ¿Qué haces? ¡No, Luigi! Digo, Mario Ábrete Eso A ver, acá ¿Qué tenemos? No hay nada Tampoco Tampoco Mmm Qué sad que no hay nada por aquí, gente Ojalá hubiera un quesito aquí Uno de esos quesitos Chilchota Un quesito amarillo Eh, me llevé el letrero Ok, no hay nada por aquí Bueno, chicos Aquí tenemos una oportunidad de conseguir otro fantasma De dinero Hijo de su madre Se va solito O sea, cómo se supone que voy a entender que funcione esto No lo entiendo, de verdad Eso, 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 eso Hay que pasar Uh-oh Hey, señor ¿Qué está haciendo ahí usted solito? ¿Qué no le, no quiere jugar a las escondidillas con nosotros? Ja, 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 ja Ok, let's go Yay Bueno, vamos a escondernos Espere afuera Ok Chale, ojalá me salieran otros fantasmas de dinero Ya perdí los fantasmas de dinero aquí, carnal Esto no está chido Ok Ya puedes entrar Ok, vamos A ver, vamos a ver aquí No Oh, no Perdimos Ok, quieren que me salga otra vez Ok, bueno, está bien A ver Creo que ya sé cómo se resuelve esto A ver, vamos a intentarlo de nuevo Según yo Si les echo agua A las cajas No Tampoco Ah, mira, aquí hay alguien Ah Eh, hoy se come Nada mal, señor Gracias, gracias Muchas gracias A ver ¿Cómo puedo descubrir? Ah, mira, aquí está ¡Te tengo! Ey, eso no está bien Juegue bien, tramposo Ay, sí ¿Cómo se supone que yo voy a saber ¿Cómo voy a saber dónde están? Uy, uy, uy Ahí está, ahí está, ahí está Échate al niño Échate al morrito Eso es todo Au Oigan Eso no es justo Dos contra uno es injusto Bien, 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 bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Échale capaz Échale Ok, bueno Si ese men se quiere ir primero Yo me lo llevo con todo gusto, gente Eso Eso, 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 eso 30, 30 de vida 24 Eso Eso Ahí está Y uno menos ¿Qué va a pasar ahora que tu hermano cayó, papu? ¿Estás listo para conocer a tu creador? Porque tu creador ha llegado ¡Ahí te voy, San Petersburgo! Eso, 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 eso Suelta el money, carnal Suelta el money Suelta el money Buen niño Buen niño Eso, eso Y Cuchao Se logró Hoy se come, amigos Hoy se come Uh, fast, true fast ¿Qué pasó ahí? No, espérate Yo no quiero atrapar a Burris Cámara Burris Ponte al tiro, hijo Mira mugroso Burris De pacotilla Ay, tengo que ir por él cuanto antes Vamos rápido Si no Se me va a desaparecer Y luego cuesta mucho trabajo Volverlos a encontrar Ven, carnal Ven acá, ven acá ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? Hijo ¡Nadie se escapa de Mariano Osorio! ¿Quién te crees que eres tú? ¿Quién te crees que eres? Hijo mugrebu Ok Está En el cuarto de acá Rápido, 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 rápido Ven acá, condenado ¡Listo! ¡Se acabó! No, se metan conmigo Mugres Bus ¡Guau! Te estás rifando Ah, no, esa ya es otra bus De profesor desastre Perdón Igat Igat Es que son tantos nombres Que me hago bolas, chavos Primero era desastre Primero era Igat No, primero era Igat Luego le pusieron desastre ¿Qué loco está esto, amigos? De verdad Una locura Ok, ya nos echamos al bug Que estaba ahí Vamos a tomar Lo que quiero pensar Que es una llave Ah, es un zapato ¿What? Ok ¡Has conseguido el zapato de Luigi! Huele un poco al pie de Luigi Vamos a llevarnos otra vez este póster Que según yo ya me lo había llevado Ok, no pasó nada ¡Vámonos de aquí! Ya tenemos toda esta sección limpia, chavos Ahora sí se está empezando a flipar esta cosa Tenemos que ir con la Madame Clarividente O Clara Claribola Claribola Algo así se llama Muy bien Ahora vámonos por aquí Entramos con Madame Clarividente Y a ver qué es lo que nos va a decir En esta ocasión Madame, necesitamos su ayuda, por favor O pues A ver, a ver, a ver Échale capas Échale, échale Eso Vamos a hablar con ella ¿Qué es este objeto? Oh, enséñaselo a Madame Clarividente Es el guante de Luigi Vaya que sigue con el sudor de los vivos Oh, ahí vienen Los espíritus Vienen Los espíritus de poder Vengan, enséñenme Oh, cristal Bola de cristal Símbolo del clan Enséñame lo que tienes Ahí vienen ¿Escuchas eso? ¿Lo puedes escuchar? Es la voz De tu querido Y amado Luigi Oh, los horrores ¿Qué es eso? ¿Un rey? ¿Rey Boo? ¿Qué es un rey Boo? No entiendo ¿Qué significa eso? Pero cuidado con el rey Boo Eso es lo que tu hermano desea Que sepas Lo que quiere decirte Sí, es un Boo Que tiene una corona Ya veo Es el rey Boo Entonces Él es el que ha capturado A tu hermano Luigi Ay, no puedo decir más Los espíritus Me han dejado por ahora Pero, espera, espera Tengo más A ver, enséñame eso Entonces, carnalito Échame ese zapato Madre mía Parece que caminó Mil millones de pasos A ver, con ese Tufo supremo ¿Qué podemos conseguir? Bola de cristal Símbolo del clan Enséñame ¿Qué es esto? La luz nos ilumina Ah Escucho a tu hermano Luigi Llora por ti ¿Qué? ¿El poder de un De los Booz? Dice que desea Que sepas Que hay un misterioso Poder de los Booz Mmm Los Booz En serio Tienen poderes Muy extraños Cuando se convierten En números Su poder Crece aún más Pero No le tienen miedo A las funcionantes Tres mil Mmm Temo que es lo único Que puedo decirte Por ahora Con los poderes Que tengo Y con los hermanos Los ítems De tu hermano Que se han caído Solo queda uno Y mi poder se agota No se preocupe señora Cuando la capture Todo será glorioso Todo será increíble Y todos vamos a festejar A lo grande Gracias dueña Cuídese mucho Bueno chicos Pues se nos acabó El tiempo Para otro episodio Más de Mario's Mansion Si te gustó Deja tu like Comenta Sígueme en mis redes Que están aquí abajito En la descripción Y no olvides Acompañarme En el próximo episodio Así que nos vemos En el próximo episodio Muchas gracias Por haberme acompañado Yo soy Alex Herrera Y en caso de no Volvernos a ver Todo el día Buenos días Buenas tardes Y muy Buenas noches Mario Mario